Continuando con el curso de AutoCAD Civil 3D hago clic, lo selecciono y le hago clic derecho propiedades en este caso acá me salió propiedades y lo tienen por otra parte vamos a moverlo, si lo tienen por acá por decir, yo les recomiendo que acá le hagan que se ancle a la derecha en AutoHeight, está bien, está en AutoHeight y el AutoHeight está por acá esto está ya fijo y AutoHeight le voy a dar acá, es AutoHeight y listo, bueno, lo que les iba a mostrar, entonces le dice clic acá, clic derecho propiedades lo había anclado acá a la derecha y acá, vamos a ver acá en la parte donde dice información si no le sale con esta barra pueden localizar arriba hacia abajo esta información y en estilo le voy a dar un estilo solamente a este punto porque he seleccionado ese punto no se han seleccionado un grupo de puntos ni nada, solamente se han seleccionado ese punto y voy a darle un estilo de punto que se va a llamar CatchBasin tiene este estilo de punto para ver el ejemplo lo voy a mantener fijo para que lo vean correcto, está en CatchBasin acá también le podría dar un estilo de etiqueta de puntos si se dan cuenta, el estilo de etiqueta de puntos es el número de punto, elevación y la descripción correcto, que viene a ser el equivalente de este si le doy por decir este, prácticamente no va a variar no varió en cambio si le doy solamente elevación solamente va a mostrar elevación solamente la descripción dependiendo de los diferentes tipos de de etiquetas de puntos que hayamos creado en este caso ya vino creado con estas etiquetas de puntos pero generalmente la vamos a tener que crear entonces voy a dejarlo como estaba estándar y nos vamos a este pinzamiento de acá para ver las opciones que nos dan acá por decir no vamos a mover el punto rotar la etiqueta y el marcador o rotar solamente el marcador en este caso vamos a a rotar la etiqueta y el estilo de marcador no el estilo del punto le dice clic ahí y lo voy a girar más o menos paralelo se dan cuenta que va cambiando mientras va girando va cambiando su posición o va rotando las etiquetas se dan cuenta y lo voy a poner paralelo a esa pista le hago clic y ya se giró ahora me voy acá al pinzamiento que está aquí arriba en forma de un cuadrado no se dan cuenta que el otro es en forma de un rombo ahora me voy acá y voy a hacer clic acá en los no que me dé pinzamientos a los sub elementos entonces hago clic acá entonces hago clic acá se dan cuenta que me dio unos pinzamientos para los sub elementos que deben ser la etiqueta elevación y el número de punto entonces lo hago acá me da para mover si quiero le echo clic y puedo moverlo a cualquier lado en este caso lo voy a dejar acá nomás le voy a dar escapar y de nuevo me voy acá o cualquiera de estos y le voy a poner de nuevo que los agrupe entonces voy a poner todos los sub items scripts y de nuevo se regresó ahora le voy de nuevo por acá y voy a darle clic acá en mover etiqueta le hago clic acá porque se dan cuenta que todavía una parte de la etiqueta está sobre la parte sombreada que incomoda a la hora de la lectura y como se dan cuenta esto me genera una flecha indicativa pero lo voy a poner por acá donde donde se lea completo si tienen problemas acá que los jala los puntos acuerden desactivar el osnap con F3 o desactiven este icono entonces lo pongo por acá ya está aunque esta esta flecha me está cruzando la etiqueta entonces la voy a mover desde acá desde el rombo la voy a mover por acá acá está entonces voy a darle escape y ya está ya he movido la etiqueta y le he generado una una flecha que no se coloca sobre la descripción entonces vamos a de nuevo seleccionar este punto entonces generalmente hay el rombo que me va a dar las opciones de mover y este el punzamiento del cuadrado me da otras opciones tengo que ver cuál es la que me conviene para poder hacer mis diferentes movimientos entonces esto esta presentación de este punto queda mucho mejor ahí le voy a dar el botón escapar y como se encuentra quedó mucho mejor ahí continuando con el curso vamos a ver lo que es creación de propiedades definidas por el usuario en este caso nos vamos a settings nos vamos a point y vamos a crear unas propiedades definidas por el usuario acá están unas clasificaciones acá está el nombre completo unas clasificaciones y le voy a hacer clic derecho nuevo y le voy a poner pozo UDP como ejemplo pozo UDP o pozos UDP voy a poner ok y acá si se dan cuenta solo había una que decía no clasificados y ahora le estoy creando pozos UDP pero no tiene nada adentro este no tiene nada adentro este tampoco acá van a salir los componentes o las clasificaciones este es como un agrupamiento de clasificaciones entonces el primer agrupamiento de clasificaciones es pozo UDP también voy a crear otro que se llame árboles correcto estos son comunas clasificaciones que vamos a poder complementar con otros datos nuestra tabla de puntos las tablas generalmente viene les voy a mostrar aquí vamos a prospector acá vamos a pozos y se dan cuenta que tiene este norte punto elevación pero por decir no tiene el material de que están hechos los pozos ni el radio del pozo y otros elementos entonces si nosotros queremos adicionar más elementos no por decir acá tenemos una nueva información y tenemos ahora todos estos datos de los puntos 130 133 que son los pozos justamente por decir 130 133 son los pozos entonces vamos a nosotros adicionar más columnas para hacer más columnas más clasificaciones definidas por nosotros entonces por eso vamos a hacer estos elementos de clasificación entonces voy a escoger acá pozos lo que he creado pozos UDP y en el siguiente video continuaremos con el curso de AutoCAD Civil 3D si les gustó el video haga clic en me gusta también pueden compartir el video con sus amigos o colegas suscríbete al canal de YouTube para ver más videos les invito a entrar a la página de Facebook y demás redes sociales que se encuentran en la parte descriptiva del video donde podrán encontrar más tutoriales tips y trucos de AutoCAD